El pueblo unido El país se hunde en el desempleo y la desesperación Obras y proyectos siguen paralizados No hay ninguna reactivación de la economía Y los empresarios hablan de importar supuesto talento extranjero Mientras ellos y los altos funcionarios se enriquecen Este pueblo no aguanta más Asiste el jueves 5 de marzo a las 4 de la tarde Al Parque Porras a la marcha del hambre y la desesperación Invitan Zuntrax y Frenadesu